Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal video USB en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de San Miguel para conocer Polideportivo Don Bosco así que amigos acompáñenos y no olviden dar like comentar y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!